El proyecto que os presento a continuación es una pelota de ping pong que se desplaza por dos listones de madera de un lado a otro, empujada por un ventilador. Todo esto es para trabajar con la placa Arduino, que es la que el celebro que hace que los ventiladores, arranque y zapang, al igual que los LED. Ahora voy a explicar el funcionamiento, todos los componentes los he conseguido en la página de TodoElectronica, ahí lo podéis conseguir, tanto electrónicos como transistores, diodos, en fin, una infinidad de componentes para hacer muchos montajes, muchos circuitos. Como veis, lo que hace el circuito es desplazar, como he dicho, esta pelota de ping pong de un extremo a otro. Cuando llega al otro extremo, activa el otro ventilador y la luz y lo mueve en sentido contrario. Voy a explicar ahora la parte electrónica que vais a ver aquí a continuación. Partimos de un transistor del tipo NPN. La parte electrónica, tenemos el colector, el emisor y la base. Y el circuito estaría de esta manera. Tengo mi transistor, he utilizado un BD-135, se puede utilizar cualquier tipo de transistor que nos de un amperio, un amperio, un amperio y medio como me da el BD-135. Y aquí tenemos el emisor, colector y base. La forma de conectar el BD-135 es la siguiente. El emisor iría a masa, en la base pondremos resistencia de 270 ohmios y esta resistencia iría al pin digital del Arduino, el que queráis. Yo en este caso he utilizado el pin número 2 y número 3. El colector es el que me alimentaría directamente lo que es el ventilador y aquí iría a positivo. Además, lleva un diodo para evitar que cuando el motor separa la corriente contraria pueda destruirme algún componente, además del diodo emisor de luz que iría con una resistencia de 1K, 1000 ohmios. Este es el montaje electrónico, tanto para una parte del ventilador y LED, diría en la zona digital 2, en la pin 2 y el pin 3 digital. Tanto el 2 como el 3 es igual y lo podemos ver aquí. Este sería, como veis aquí, los dos transistores, uno para cada lado con su resistencia correspondiente, más el diodo para evitar que la corriente inversa pueda destruir algún componente. Bueno, pues el software, por lo que voy a explicar un poco, yo no soy ningún experto en esto, pero el software o el programa que lleva Arduino es el siguiente. Siempre al empezar a programar con Arduino, le ponemos una barra invertida y un asterisco. Aquí se puede poner todo el comentario que se quiera, siempre que se acabe con asterisco y barra invertida. Esto sería siempre para poner unos datos que después el programa no los va a leer y empezamos con lo que es el programa. Aquí le decimos que tenemos tanto 1 como 2 LED. Le he llamado pin 1 y pin 2. El pin 1 le digo que está en el pin digital 2 de Arduino y el pin 2 en el digital 3. Voy a setup, aquí ya empezamos el programa. Abrimos y mismo de LED pin 1 decimos que es salida. Le estamos indicando al Arduino que el pin 1 va a ser salida. El LED 1 está en la salida. Y tanto como el LED 2, el LED número 1 y el LED número 2 están cogidos en paralelo con el ventilador. Entonces se enciende el LED a la PAC del ventilador. Bueno, empieza el programa en sí y me dice que el LED pin 1 lo pongo en alto, el número 1. Lo pongo en alto, enciendo el LED 1 y el ventilador. Espero 4 segundos y ese mismo LED y el ventilador lo pongo en bajo. Apago el LED y el ventilador. Espero otro segundo y a continuación, esto es un bucle continuo. Al ser un bucle continuo, el LED número 2, se enciende el LED y el ventilador y se espera lo mismo. 4 segundos que este es cuando está funcionando. Se apaga los dos y espera un segundo. Y así continuamente. Y este es el programa para empezar con un poquito de programación y el de Arduino. En vez de poner el programa que siempre se pone de hola mundo, pues he hecho uno con una pelota de pimpo y dos ventiladores. Y este es el proyecto que espero que os guste y que os meta en el mundo de la programación como a mí me está gustando. Y creo que se pueden hacer muchas cosas con Arduino porque te ahorra un montón de componentes. Y es preciso en el tema de la programación. Y todos los componentes los podéis conseguir en la web de TodoElectrónica. ¡Gracias!